¿Cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme o cuántos reciben por atacarme? Millones, claro. Imagínense que les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco, ¿cuánto juntaría? Sí, porque para eso les pagan, porque tener un gobierno con respaldo popular a ellos no les conviene, a los potentados. Ellos necesitan o tener peleles, empleados o gobiernos debilitados, que siempre necesiten favores de ellos. Hoy échame la mano, voy a hacer una gira y quiero que le pongas color y calor. ¡Suscríbete al canal!